Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy el Villator y estamos aquí en Final Fantasy 4 de After Years, episodio 30, el que me hubiese gustado, que hubiese sido el episodio final, ni de coña. No creo que vaya a ser el final, porque además hoy tengo que terminar un poquitito antes, que si no voy a llegar tarde a la universidad. Y continuamos donde lo dejamos, en el episodio, joder, matamos a Asura, y ahora vamos a hacer un montón de colaboraciones, que mierda. Pero bueno, en el episodio matamos a Asura. También, ¿cómo puede haber fases de la luna si no estamos en la propia luna? No puede haber fases, ¿no? No funciona así esa mierda. Bueno, el caso, matamos a Asura al último de los vengadores, iba a decir. Al último de los ídolones, perdón, de los archi diálogos elementales, que era Rubicante, lo mató Ed y el Sohito. Cerrado. Y nada, ahora toca Leviatán y continuar. Me imagino que va a matar a Bajamut. Y toda la pesca. Muerte. 70, nada más. ¡Hala! Pero, joder, pensaba que nadie había puesto el autocombate con Rosa. Bueno, pues nada. ¡Oye! La pobrecilla. Me la va a dejar tonta, de verdad. Va a querer ser un tío. O sea, no, no... Que nadie interprete este comentario como algo ofensivo porque no lo era, me refiero. No lo era. Me refería que se va a confundir mucho. ¡Ale, pues! Mejor me callo. Vale, pues. Nada de nada. No apetece luchar contra esta gente. Que me hacen las malas. Me has pedido para abajo antes de ir a la casa del idolón. A ver si hay algún cofre. Que no creo, pero... ¿Está cerrado? Está cerrado. No hay nada de nada. ¡Hala! ¡Papá idolón! Está aquí. Ah, no funciona la biblioteca. Le han quitado las cosas del... De la biblioteca. Las cosas de leer. Sí. No van los libros. Me voy a poder dormir, pero tampoco. Leviatán. Ven para acá que te entuerto. ¡Hala! No creo que sea muy difícil. Nunca... Estas bosses no están siendo difíciles. No como la primera vez que te enfrentas a ellos siempre. Mi señor, ¿qué está haciendo aquí? Pues lo mismo que Asura, gilipollas. Es que piensa un poco. Mi señor... Lo mismo que Asura. ¿Qué va a estar haciendo? Los había caído ante el enemigo. Por favor, mi señor, despierta. No nos puede oír. Tenemos que las manos atadas. Hombre, no. La verdad es que tenemos bastante fuerza. ¡Hostia puta! Qué ataque más raro, ¿no? Joder. Puede ser más largo. ¿Va a hacer otro? Parecía que va a hacer otro. Ah, nosotros sí que tenemos la... Ah... Ahí está. Vale, un momento. ¡Ah, ya ha vuelto! Ya estamos. ¡Ah! La mata. ¡Ah! La mató. Es un problema cuando matan a Rosa. Pero bueno, es culpa mía poder hacer la magia en vez de... A ver, ¿qué hay alguien más? Vale, hay alguien más. Cola de Fénix. Y... Poción X. Otro golpe espiral. Es que hace mucho daño y carga enseguida. Además son Golbez y Kayn que lo único que hacen es atacar. Entonces está muy bien el golpe espiral. Está muy bien, la verdad. Francamente bien. Aquí vamos a echar un cura más. Rydia se muere. Seguro. Rosa no. De hecho... A ver si puedo hacer la guarra. De usar esto aquí primero. Antes de que Rosa haga su magia. ¿Por qué Rosa no? Rosa ha cancelado su magia. ¿Por qué? Rosa ha cancelado un cura, ¿verdad? Pues ya lo había hecho. Me parece que ha cancelado un cura. No sé, da igual. Ahora sí vamos a echar el cura. No sé por qué me parece que ha cancelado una cura. Puedes invocar a Asura, ¿no? Asura hace una protección o algo así. Ha curado. Vale. Asura es un... ¡Mi rey! ¡Oh! Han robado tu alma y además de tu cuerpo. No entiendes, soy yo, Asura. Y aquí está Rydia, la hija que tanto quieres. Dijimos que Leviathan hablaba así. Porque el del Fireman 3 hablaba así. En todos los juegos lo dijimos, no me acordaba. Por favor, Alteza, debes recordar. Para, por favor. Para. ¡Oh! Nos va a hacer el carrito. Míralo. ¡Qué bien! Me ha hecho las tres bendiciones y me voy a invocarlo. No sé para qué le invoco, la verdad. No ha muerto, ¿no? Infinidad. ¡Mira eso! Rosa, Rydia, Palom, Porom, Leonora. Rydia, Izaeo y Harley. La tío saludaje. Madre de amor. Hermoso. Te salió a que se me ha empazotado a un enemigo. Aquí el AR. Mira de bruja, es que guapo. Es que en algunos casos es como muy guapa, pero no te dan como la... Realmente la... La está pa' usarlo. ¡Oh! No me deja. Confianza apuntada. Kane y Thid. Se apunta con cuidado y se atraviesa un enemigo. Tajo sublime. Theodore y Kane. No sé por qué no me deja hacer el espirar. ¿Por qué va a morir ya o qué? ¡Ah! Porque no nos queda a punto de magia, ser imbécil. Es verdad, porque no nos quedan. ¿Por qué no nos quedan? Tendría a haber curado, quizás. Sí, creo que tendría a haber curado. Si no lo mato, me va a llevar una ola sísmica. Y Rosa va a volver a morir. A ver, ¿llego? Esto no debería hacer mucho, así que debería llegar. No, no he hecho nada. Cero. Vale. Absorbe elemental. O sea, absorbe fuego. No, no, no se da igual. No ha funcionado. Dejámoslo ahí. ¡Oh! Cuchillito. Doble cuchillito. No hay que quedar mucho. Son esponjas de vida estos bichos, ¿eh? ¡Hala! Otra vez. Vamos, Rosa llega antes que Kain. ¡Sí! ¡Adiós! ¡Ridio! ¡Ridio! ¡Hala! Estallido. Dos niveles. Toma ya. ¡Espejo! Hielo más más. Y golpe espiral. Perfecto. Muy bien. La verdad. Somos un montón de niveles. Uno o dos cada uno. ¡Mi señor! ¡Oh, Ridio! Mi dulce y carida Ridio. Has vuelto. Por favor, perdóname, Ridio. Muchos idolores han sufrido porque no he tenido el poder de ayudarles. Ahora no importa, mi señor. No ahora que has vuelto. No habría podido hacerlo sin mi familia, tanto Ridio y Ridio como mi querida Asura. Gracias, mi señor. No podemos dejar que el mundo sea víctima de sus caprichos ni un momento más. A partir de ahora mis poderes siempre estarán contigo. Por fin un hechizo decente, tú. Bueno, no lo sé. En el 4 es muy decente. Se usa todo el rato. Pero, no sé aquí. Ah, vale. Eso voy a decir. Me tendrá que abrir algo más, ¿no? Algún camino, algo. Ahí es donde estaba la cola de rata, creo. Vale. Látigo místico. Un momento. Vas a dejar el velo místico una vez, aunque tenga un poco menos de magia. No, a ti sí que te vas a poner la máscara del tigre. A ver. Esto podemos optimizar. No. Golbez. No. No tenemos ninguna espada guay para Golbez. La defensora... O sea, está muy bien, pero... Uf, está desfasada ya. La de Uso hace un montón. ¿Habrán desaparecidos los malos monstruos aquí? Deberían, en teoría. Por fin liberamos a los idolones. Fue lo primero que pasó en el... En el juego. Que les perdimos. La niña verde al final... O sea, va a ser la de la ridia falsa del After Years. Que va a ser la... Fuck. Va a ser la niña falsa del After... Del... Interlude, del Interlude. Va a ser la niña del Interlude. Que la multiplicaron... La duplicaron para... O sea, hicieron un montón de niñas. Para... Yo que sé. Porque tenían el poder de los idolones, ¿no? Pillaron a Rivia, a lo mejor. Que era la que tenía más afinidad con los idolones. Vamos a descansar, por cierto. Pero no sé cuándo va a ser el siguiente... Punto de estos. ¿Cuántas cosas para arrojar con Edje? Y qué poco lo voy a hacer. Porque no... No hace nada, tío. Contra el boss final. A ver, no quiero hacer el New Game Plus de este juego. La verdad es que no me apetece nada. Ya no soy un niño. No tengo tiempo para esas cosas. Ay, no tendría que haber guardado aquí. Tendría que haber guardado en el... En el anterior. Lo he hecho mal. Bueno, da igual. Se está grabando, ¿no? Sí. No debería pasar nada. Pero es que ahora me da el miedo. Ay, no es aquí. ¿Dónde me he abierto? No he prestado atención. ¿Dónde me he abierto la puerta? Fuck, ¿dónde me he abierto? Era en el otro mundo, ¿verdad? O sea, era de donde he venido. O sea, de ahí arriba. ¿Verdad? A ver, solo hay tres sitios. Tres sitios en el Limbo. Si no es aquí. Sí, copón. Ah, no. Ah, no, sí, sí. Es ahí abajo. Vale, leche. Ay, qué pesados. Aquí. Oh, la música. Hostia. El que faltaba. Está bien el desvío que hemos hecho al reino. Pero realmente... Que el hecho de que estén allí y viajan bajamut y tal, significa que hemos realmente viajado a esos sitios. No es que hayamos ido a versiones alternativas. Hemos ido a esos sitios. Realmente es lo que significa. Joder, casco la bendición. O sea, hemos estado en el reino de los ídolones, en la torre de Zot, en todos estos sitios. Hemos estado. Dentro de lo cual es peor, porque no ha habido ningún cambio en ellas. Entonces, es como, ¿ves? Jeje, jeje. He gastado todas las pocines. No valían para. Tercera vez que vengo por el subterráneo lunar. Qué buen juego. Me cago en la leche. ¿Cómo sabe agargar? Sí, tíos. Ay, va Dios. Fuma suriken. Eso y con te comillas me hace la pena, entonces. No me has hecho nada. Oye, y el asco vestido rosa abramante. Ay, va Dios. ¿Eso para quién es? Sube todo, baja el espíritu, pero. Para rosa, para ríe a lo mejor. No, es peor. Sube, hombre, a ver, sube el intelecto a 61. Baja la defensa a 1. Vamos, para adentro. Vestido rosa abramante. Es mejor. O sea, sube un montón el intelecto. Me la ha solto el bicho ese, eh. Hombre, un objeto de aquí. ¿Habrá algo aquí? ¿Estará el dragón blanco o qué? Me la ha solto la caja. Um, no. No, 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 no. No, no. We're going. We're going to get past. Nada La U de Loki Buenísimo Edward Toma A mejorar un pack Jamás sea que sigo creada En la historia de la humanidad Para tu cuerpo Ahí Madre mía El dragón Ese oscuro Que había en la guardia del padre A lo mejor si lo mataste Eso te da Te da bajamut Explosión sagrada Madre de Dios ¿A qué nivel la tendremos? ¿A la 5 ya? ¿Puede ser? Esa es la que más daño hace Sea de araña Muchas gracias Mira Curiosamente Los objetos que más falta Me hacen las sedas de araña Y las pociones X Es que me falta huir Los mato rápido Y si subo un poquitín de nivel Que me lo he ido pasando bien de nivel Pero bueno Había algún momento así También El caso es que ahora mismo No podría Que bien Dominada Que bien corazón roto Ojalá supierais usarla Es que no sé qué objeto es Dice Especifico un arma ¿Qué arma? Bueno que Que eso que digo Si ahora quisiera Cambiar de personajes No podría Serían demasiado débiles Ahora mismo tengo que pasarme el juego Con esta gente Es que este dragón va a hacer Lo de los rayos rojos Y me da como mucho miedo Hacha venenosa Sí Me lo imaginaba Que iba a ser mejor Baja la puntería Pero sube el ataque un montonazo Meh No me va a gustar Creo que una espada Y un escudo Tienen como más Más belleza En su ejecución Que un hacha Pero bueno Además que la lleva dos manos Panacea Bárbaro for the win La build del daño Como en todo lo que hago La build del daño A ver cómo hace A ver qué hace la hacha Mírala Qué grande es Claro La Golbeck tiene menos defensa Bastante menos En realidad 1400 En vez de 1100 Está bien Pero nadie supera a Edge Edge hace muchísimo daño Te lo juro El doble arma de Edge Es destructiva ¿Dónde ahora? Ah Seguimos bajando De momento no hay Ni nada Manto de luz Manto de luz Da por espejo A todos ¿Verdad? Sí Uh Este va a ser muy chungo Este no Nunca ha sido chungo Pero Yo que sé Hot Toxificado A tu casa 19.000 Guiles O eso es la experiencia O sea Como sea Es como un montón Vaya Uh Esos son enemigos antiguos Del antiguo subterráneo Jolín Cuánta vida Tiene esa señora Tengo que estar un poco Atento a la hora No vaya A pasárseme Tengo que irme allá En plan O sea A ver Tengo tiempo La verdad Pero me tengo que ir A algún momento De hecho Sería una verdadera Putada Llegar al final Del juego Ahora O me tengo que ir Lo mismo Pero con un dragón Lunario Hostia Tengo hecho Jolín Cuánta vida Tiene ese bicho Ah Ah Pues sí Eso lo he dicho ¿Cuánto llevamos? Llevamos 23 minutos O sea Bastante gran putada Llegar hasta el final Y puede ser posible Atuendo negro Ah No es para ella Oye Tuve el manto De ese avión Mejor Me da más intelecto Corsé Minerva Bueno Joder Ahora Ahora el vestido rosa Es el mejor Para esta tipa Te voy a vender Las armaduras Que no voy a usar Porque me fastidian Un montón Me desoptimizan Es que tampoco He vuelto para arriba Una cabañita Aquí te voy a matar Por puta A tu casa Como en el látigo de Rivia Súper bonito Es un juguetillo De los chinos Típico juguete Que te compras Borracho Para ir por ahí Jugando Sótano final Uf Me veo que vamos A terminar el juego Y al final Va a ser todo largo Esto va a ser un poco Un desastre La verdad Que a ver Tarde no voy a llegar Puedo salir Puedo salir En una hora y veinte O sea Tengo una hora y veinte Pero me gustaría salir antes La verdad Me gustaría salir antes Bastante Debería huir De estos combates Venga va Pues sigamos al boss final Episodio 30 Oye Perfectísimo quedaría Cinta Onda Las cintas Vámonos Ese dorado No me gusta El dorado Era solo como Muy poquitín Más fuerte Que el que no era dorado Pero Hacía eso Es verdad No me acuerdo Si como contra Si como contra Peñazo 5600 miles Me ha quitado 5600 miles Hostia puta Jajaja Así que es el final ya Vale Oye al final No he encontrado El sitio este De las colas Tío ¿Dónde está? Me molesta bastante Yo quería encontrar El sitio de las colas Vamos a guardar aquí Por si acaso 99.000 guiles Esto me devuelve Bueno va Venga a ver ¿Quién es? ¿La niña? Oh No Tú Parece que por fin Hemos llegado Al corazón del enemigo Sí Lo sé Ah Cecil Lo oscuro Vaya por dios Que pesados que sois Con versiones negras Y malvadas de todo Tú Cecil No me lo puedo creer Lo sabía El Cecil Del pasado Vaya Este Es mi auténtico Yo Julín La oscuridad Ah bueno Buenísima Venga hasta luego Ya no me queda nada Que hacer con estos cuerpos Estos cascarones Soy Soy el auténtico Cecil Buenísimo Buenísimo Mejor aún Estos son los mis combates favoritos Esto es el análogo A lo que hice en la partida de rol Malo montón Cecil Esto no era una batalla Esto no era una batalla Que pudiésemos ganar solos Maldita sea Era una lucha imposible Pues porque no habéis hecho nada No tenemos suficiente poder Cecil No superaba el número Es uno No superaba el número para nada Regresar junto a la batalla ¿Qué? Necesito tener a Cecil Tenemos que ser el grupo original Vamos a ver un momento A lo mejor tenía que llevar a Cecil Probablemente ¿Te obliga a llevar a Cecil? Pero que sos una putadísima ¿Qué me obligas a quitarme a Gol? ¿Ves? Que lo he estado mejor Que lo he estado dopando un montón Pues esto está super feo Tú Que me digas que me hace falta Y de pronto me digas que hace falta a Cecil Espera un momento ¿Cuál es la siguiente espada más poderosa? La Gugnir Vale Te voy a poner la Gugnir Y a Cecil La espada brillante Hace menos Pero Es elemento sagrado ¿Me obligas a tener a Cecil en serio? ¿Me vas a hacer esta cosa tan cochina? Bueno no voy a guardar en realidad Que leches Pero que me lo van a comer Que a Cecil está hecho mierda Pero tío Si vas a hacer esto Dímelo O algo No Si lo sé Eso sé si me vas a hacer esto Es muy injusto Que no Y lo mismo Lo mismo Lo mismo que he cambiado es la voz de Cecil Lo mismo Ah ¿What? Ha matado a Cecil Colbert Esto no lo tengo pensado Es imposible Tengo suficiente poder Cecil No se va en número Regresar Regresar junto a la batalla Comprueba tu grupo Y vuelve a intentarlo ¿Qué? ¿Qué? ¿Feodor? No Ay no quería la ballena Perdón No quería la verdad Fuck ¿Cuál es? Ah vale Siguiente ¿Qué? ¿Qué? No tengo tiempo para esto Tío ¿Feodor? ¿Es el único que tiene el lore? ¿Feodor? ¿Es su hijo? Pero Feodor está en la putísima mierda Entonces No entiendo ¿Qué tengo? ¿Quién se supone que tengo que llevar? Lo voy a mirar en YouTube No te voy a mentir A lo mejor tengo que matar al Al dragón este oscuro Comprueba tu grupo ¿Pero eso qué significa? Colega Yo qué sé Está pasando lo mismo No ha cambiado nada Se me ocurre ponerme a los protagonistas Nada Le ha hecho lo mismo Ha matado a Feodor el primero No entiendo Una puta mierda ¿Quién me tengo que coger? ¿Qué se supone que hay que hacer? ¿Coger solo a Sessin? ¿Quitármelos a todos menos a Sessin? Esto es una basura Pero enorme ¿Quitarme a todo el mundo menos a Sessin? No va a funcionar Pero es por probar Mierda Antes de mirarlo directamente Lo voy a mirar Dejamos a Sessin solo Que vaya a tope Lo van a reventar Como un pavo Tío Yo qué sé ¿Qué me ha pasado a Sessin? ¿Qué me ha pasado a Sessin? No tiene ningún sentido esto O sea Me va a volver a matar Y ya está No es como si pudiera ganarlo Nada Es lo mismo Qué puta basura De todo ¿Por qué tenía que pasar a esto? Dice Golbez Sessin Pero Golbez Ya lo he tenido antes Vamos a mirarlo en YouTube Me cago en mi puta vida ¿Qué tengo que hacer? Es que Un canal Que lo tiene todo subido Final Fantasy De After Ears Aquí tiene el gameplay Enterito Vamos a su Perdón No tendría que escucharse Vamos a su episodio Este más o menos Será seguramente Fuera No Fuck Fuera volumen Mira aquí ya se lo ha pasado Aquí ya se lo ha pasado Aquí ya se lo ha pasado Sí, sí, sí Mucho antes Mucho antes Mucho antes Me ha pasado Me ha pasado A ver Se ha puesto a Ceodor Mira Rosa, Ceodor y Ceodor Y Cecil Rosa, Ceodor y Cecil Si no tenemos a estos cuatro En el grupo Golbez muere Ay, mi Dios Que monudo spoiler Me cago en la leche Vale Rosa, Ceodor y Cecil Vale Rosa, Ceodor y Cecil Vale Me parece esto una verdadera basura Pero bueno Si no, Golbez muere No, si no No se puede pasar Vale Rosa, Ceodor y Cecil La familia unida Imagino Yo que sé ¿Y ahora qué? Me voy a poner a Golbez Y a... Ah, Kain Ah, no sé ¿Está optimizado? Este sí Y otro también Ah, no, Kaya El que está desnudo Ahora es este Vale Ah, prof A ver así Es una pena Tener que mirar A ver Tras 80.000 intentos Lo hubiese sacado Pero yo que sé, tío Ah, ¿quién eres tú? Na, na, na No, tú Me parece una verdadera mierda Que me obligues a tener esto Sin darme ninguna pista Ni nada, eh O sea Simplemente porque tenía que pasar Tío, pues Oblígame a llevarlos desde el principio Yo que sé Mira, ahí empieza el combate Jolín, qué asco Ahí empieza el combate Y es una mierda el tío este Con un montonazo Es una mierda Tómate una mierda ¿Este quién es? ¿Este es Teodor? Este es mi auténtico yo Guau Ah, vale Ahora Bloquea Ah, les está protegiendo Se síl Vale, vale, vale Va a morir La llama final Basta ya, cascarón Cecil Se me va a morir Golvez Porque me he equivocado A lo mejor se me muere Golvez Ah, bueno Si pilla el final malo Pues que sea el final malo Me da igual, de verdad He hecho lo que ponía el tío No me mostra ¿Te atreves a pensar Que esto redime algo Por aterrorizar al mundo entero? ¿Se va a suicidar Golvez? Puede ser Lo siento A ver, no es un final malo Yo que sé Perdóname Cecil Te atreves a pensar Que esto te redime De haberme apartado Bueno ¿Y ahora qué? ¿Voy a morir? Voy a usar un elixir No es esto lo que querías Morir a manos del hermano Que abandonaste Oh, me han curado Oh, me han puesto un escudo Rosa, ¿por qué? ¿Por qué lo escoges a él? Este hombre me dejó tirado Como a un trapo Es el que ha llevado al mundo A su propia destrucción Tú no eres mi Cecil No tenemos colaboración Soco No me la mates, ¿eh? Te meto un rechazo Así te estoy perdiendo Oh Pues creo que hemos salvado a Golvez Puede ser En serio Es una puta mierda Que sea necesario ¡Madre! Es que los tengo Un poco subidos de nivel ¡Idiota! Bygan y... Bueno, Bygan no Theodore Vix Vix y el otro Debes creer en la sangre De tus padres Debes creer en ti mismo No acuerdo qué voces tenía Lo siento, tío Salís al principio del juego ¡Wet! ¿Qué pasa contigo, Theodore? ¿No recuerdas lo que Kane Te enseñó? Es el peor protagonista De los juegos de Final Fantasy Theodore Es que no tiene arco realmente Es como... Sale tan poco ¡Yo! Sí, eso es Ese es el soldado A la roja Que conozco Césir es mi padre Rosa es mi madre Y soy su único hijo ¡Theodore! ¡Theodore! ¡Tú no eres mi padre! ¡Mi padre está aquí! ¡Theodore! ¡Tú también! Ya por fin podemos Pegarnos ¿O cómo va esto? Tajo sublime ¡Oh! ¡Oh! Jojojo Riquísimo ¡Ah! No puede suscitar Vale Es que ese tío Perdón ¿Qué son mierdas? Supongo que sí Pues si tienes A los personajes De poco nivel Tiene que ser un mierdas Muy bien Theodore Que así sea Tú conseguirás También la eternidad A cambio de tu vida ¡Theodore! ¡Theodore! ¡Padre! ¡Césir! ¡Vamos Theodore! Césir ha vuelto a la luz Así de fácil ¡Yo! ¡Yo soy Cecil! ¡El auténtico Cecil! Bien Se ve Está muerto Por cierto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vas a morir! ¡Ja, ja, ja, ja! No tenemos colaboraciones Con Cecil Morirá como un huevo No tenemos ninguna ¿Seguro? ¡Acero sagrado! No sé si rosa Esta es Específico de arma ¡Qué mierda! ¿Te ha gustado ese daño, papá? Condena Nada Olvídate Estás muerto Estás muerto, chaval Ridículo ¿Cómo podría ser tú, Cecil? ¿Qué? ¿En qué me convierte eso, entonces? Eres yo mismo Eso es verdad La parte de mí Que se apartó del mundo Hace ya tiempo ¡Yo! ¡Yo! Pero esos días han pasado Ya no estás solo Típico Bueno Eso que sé No es muy Mega original Pero bueno Padre Cecil Por cierto Aún no es el final Quedaban como dos vídeos más Del tipo este Te has convertido En un hombre fuerte Theodore Se lo debo a la gente Que me ha ayudado Bigs, Wedge Y Cain, por supuesto ¿Por supuesto? Tú, por supuesto Soy mi madre Y mi padre No soy nada Theodore Gracias, hijo mío Al final he salvado a Golves Pero no porque hubiese Otra opción Para O sea, no sé Qué otra cosa Tendría que haber hecho Para que se muriera Golves Pero A lo mejor no tenerle Si no le tenías en el equipo Se moría O si no tenías a No sé A alguien Pude oír una voz Returóme mi mente Durante todo el tormento Fue lo que impidió Que me pudiera Hasta convertirme En un caparazón vacío Cecil Ha visto La armadura más guapa Cecil Ha pasado mucho tiempo Cecil Y de ti ni hablar Cain Amigos míos No sé cómo agradeceros Lo suficiente De tus amigos Tres son familia No sé Llamarles amigos A lo mejor es una mierda Ahora démonos prisa Debemos poner freno A la luna Y poner el futuro Y proteger el futuro En nuestra patria ¿Está bien la niña o qué? Hostia Excalibur Ragnarok La espada del destino Excalibur Jeje Ceci sigue siendo Un nivel bajísimo La verdad No te voy a mentir Se la daría Cain Pero bueno Ah vale Ahí no Entonces hemos llegado Hasta aquí Imagino que será ella Veo que se ha sido vuelto Con vosotros Pero no significa nada Vuestro planeta Ya ha cumplido su función Su destino no ha cambiado Y el vuestro tampoco El destino no es algo Grabado en fuego Si quieres cambiarlo Solo tienes que creer Hubo un tiempo En el que odiaba Mi función en la vida Todo esto terminó Cuando me embarqué En este viaje ¿Es eso lo que has decidido? Es una pena ¿Quieres decidir nuestra función? Deja que te haga una pregunta Porque hay mensajes Que no existen Supongo que eso es demasiado Para que lo entiendan Los humanos terrestres Como vosotros Me parece bien Podéis decidir Cómo serán vuestras muertes Es vuestra última decisión Os la dejo tomar No, tío Bien, vamos a volver Pero ¿Puedo cambiar el equipo O a Assassin Tiene que estar eternamente? O sea No quiero a Theodor Eso no es un secreto Quiero a Rivia O Edje No quiero a Cecil En realidad Quiero a Olvez Por lo que todo esto Es un poco una puta mierda Pero bueno ¿Puedo quitarle? No pasa nada Es que ya no lo sé, tío O si Es que quiero Es que Guau, quiero a los dos, tío Me prefiere a Rivia Ponte una Scaribur Torrica Es para Briante mejor Que hace daño sagrado Y tú nada, ¿no? Nada de nada Vale Es que No lo sé Es muy raro De pronto Ahora tengo que llevar a Cecil O no No lo sé Pero tiene Excalibur Que hace 120 Es que A lo mejor es el específico de arma Era más sagrada Esa Ay, no sé, tío Es muy raro Todo esto Ah, sí Hay que guardar aquí Que por cierto También Eso te iba a decir Tú vas Ahí Vale Llevamos 48 minutos A ver, creo que Aún Quedan cosas Entonces no vamos a Terminar aquí Seguramente Me dará para en el episodio 31 Lo cual Para destruir Todas mis estadísticas Pero bueno Venga Hostia Irá Lanza sagrada Túnica de los señores Bueno La lanza va para ti La espada brillante Golvez no puede, ¿no? Imagino que no 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 sé si hago tocha ¿Y túnica de los señores Será para ti? Sí Por lo tanto Lo que acabo de quitarle Será para Cain Quizá No Golvez Sí Armada de dragón Ah, vale Ahora vídeo de descanso Ahora A lo mejor Rosa y Cecil Consiguen la habilidad esa Puede ser Oh Cecil y Golvez Golvez Ah, Cecil Me alegra volver a verte A mí también No puedo afirmar Que era lo que el enemigo Le hacía exactamente a mi mente Pero dentro de mi corazón Es como si la luz Me abandonara lentamente Desde lo más profundo Sentí un gran aislamiento Estaba dentro de un mundo De profunda oscuridad Sin embargo Aún tenía fe Fe en que Rosa Ceodoro Y mis amigos Vinieran a ayudarme Pero debo admitirlo No esperaba que tú Estuvieses entre mis salvadores Cecil Así que gracias hermano Es una reverencia japonesa Si quieres agradecérselo a alguien Agradecérselo a Fusoya ¿Qué? Fue él quien me envió Arriesgando su propio cuerpo En el proceso ¿Fusoya hizo eso? Así es Así que Fusoya Es el que te envió Fue Fusoya el que te envió Sí Pero también estaba ya harto De esconderme Así es Así que ya no te avergüenzas De tu nombre Golbe Que me llamo Ceodor O sea No Tengo que estar A la altura de mis pecados Y de mí mismo Ceodor no Se llamaba Se llamaba Ceodore Sí Era Ceodore con TH Ay no hemos aprendido Qué mierda Se llamaba Ceodore con TH Vaya que sí Hombre que no Hostia Le empuja ahí Cecil Ja ja Cecil 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 Ha pasado mucho tiempo Desde la última vez Que hablamos así Solo tú y yo Sin duda Así es Si así les viene Como que para todo sea Todo luz Lo siento Todo sea redención Y felicidad ¿El qué? Perdí el control De mí mismo Y mira lo que he provocado Si no hubieras Abajado de esa montaña Me habría perdido Déjalo Y a qué armadura Más guapa Conseguí De hecho Sin ti Ceodore y Rosa No tendrían ninguna posibilidad De ser rescatados No lo hacía Solo por ti ¿Lo entiendes? ¿Ah? ¿Sigues enamorado de Rosa? ¿Lo vas a decir ahora? Baronia es mi patria Siempre lo ha sido Y siempre lo será Sin duda He estado demasiado tiempo Lejos de ella Pero has Pero ahora has vuelto Sí ¿Qué opinas De Ceodore? Tiene talento Y es igual de impetuoso Que tú ¿En serio? ¿En serio? La duda proviene de Rosa Quizás Tenemos que detener la luna ¿Me molesta esta escena? Cuento contigo Cain Y no te defraudaré Ahora en serio Has visto que al modo Más guapa Pues esto A ver Mira Voy a ir a una O sea O sea Ya no me deja Ah, ya no me deja volver Claro Eso es lo que me extrañaba Ya no me deja volver A los demás ¡Hostia! ¿De qué está aquí? ¡Ujú! This is your seed now No me puedo permitir Ni uno de estos Bastante mierda Todo esto Pero bueno No No llevo a Edje ¿Verdad? No Pues no me voy a comprar ¿En serio? No me voy a comprar Fuma shurikens No llevo a Edje Vale Me encanta que Rivia Este a punto de morir Bueno Pues ahora No pensaba esto Me tengo que volver A A curarme Me tengo que volver A curarme Bueno Me sobran cabañas Pero bueno Yo que sé ¿Ahora podría usar las gotas mágicas y las Y las ultra pociones y esas cosas Da igual Da igual No hacen tampoco tanto Ah que no es directamente Vale Jolín que pesados Perdón Me ha quitado Mil Se ve que esa siria era una mierda pero jolín Esto es el punto Oye También necesito Subir un poco de nivel Ases Entonces realmente me viene bien Ah en serio Haces lo de proteín What Pero tío Que esta gente es absurdamente poderosa Que voy a morir Acabo de matar a uno Puta madre Me encanta Estoy muy a favor de todo esto ¿Qué coño le pasa a ese goblin tú? Si es que me vendría bien subirle el nivel a Cecil por el simple hecho de que está en la mierdísima Realmente si que me interesa matar algún bicho o algo La rosa Muere copón Ala ya Solo para que suba un poco de nivel Cecil Un nivel Un nivel Acero sagrado Toma ya Esa es la buena Volvemos Estoy justo al lado Vamos a usar las gotas mágicas en en rosa Y las manzanas No lo sé De momento Nadie Ya veremos Luego Justo antes del boss final A lo mejor hace falta ¿Dónde está esto? Coño Vale Ahí ¿Cuánto llevo? O sea No he hecho Acer creo que no he hecho nada en este vídeo Pero entre pitos y flautas He hecho muy largo En el siguiente lo terminamos Segurísimo Además ¿Te damos? 58 minutos Va a ser más corto pero no sé si hay más adelante Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? En el siguiente será más largo y en el siguiente terminamos Es que así tengo tiempo y así me puedo ir con toda la tranquila del mundo Ala Lo dejo de aquí Venga Está bien Tiene sus cositas Ha sido como mucho Juego Torra pero tiene sus cositas Ya hablaremos en el siguiente episodio Vale Un saludo Hasta la próxima Adiosito